Sagitario 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Sagitario, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de siete cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Sagitario, veremos que te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Sagitario? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, cuatro de bastos. Actualmente según la carta aparecida, se indica que tu estado anímico se halla en paz, y en evolución ascendente lo que hace que te encuentres en armonía contigo mismo, y consecuentemente con todo lo que te rodea. Has logrado el equilibrio necesario en tu foro interno, y eso te ayuda sin dudarlo a crecer día a día, y a ser un ejemplo para quienes que te rodean. Conexión fluida con tu ser superior. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, cuatro de pentáculos invertida. Tienes un gran miedo en tu interior que no te deja pensar, te bloquea y te encuentras con obstáculos que impiden que tus propósitos se lleven a cabo. Tu necesidad de posesión material puede arrastrarte a tener pérdidas y desengaños, como mínimo los obstáculos para conseguir lo que pretendes ya los tienes. No todo en esta vida es tener bienes terrenos que se desean, con obtener lo necesario para la existencia debería bastar, después de eso hay que pensar en obtener de la vida otro tipo de riqueza, relacionado con las personas que quieres, pensar qué estás aportando a este mundo, cuál debe ser tu tarea. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, el ermitaño. Me atrevería a decir que actualmente vives solo, debes estar separado, divorciado o simplemente nunca te has unido a nadie. Pero en el fondo te lo pasas bomba. Tienes todas las amistades y relaciones que deseas y nunca sus inconvenientes. Si no encuentras a faltar la compañía, sigue como estás, es la mejor manera de vivir hoy en día. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, la justicia invertida. Si tienes un sueldo estable ve con cuidado pues las condiciones actuales pueden cambiar y verte sin él. En el caso de que estés metido en asuntos de abogados o legales, ten en cuenta que la época te es adversa, ello supondrá problemas de este tipo, pérdidas de la razón y costes innecesarios. Puede haber más gastos de lo habitual. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, 9 de espadas. No tomes decisiones de ningún tipo actualmente en lo que concierne a tu cuestión de empleo, la carta indica que podrían generarse pérdidas e incluso tu empleo mismo. Se define también de la misma manera si regentas tu propio negocio. Deja pasar un tiempo, es lo mejor. De todas maneras, no es descartable que se te presenten ciertas pérdidas que se veían venir y que se materializarán en este momento. Época que propende a eso, espera que tu ciclo cambie. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, el 5 de bastos. Tu salud se restablece en el caso de que estés convaleciente. Si has de someterte a una intervención quirúrgica, no temas porque el resultado será positivo. Si tu enfermedad existente es de éstas que dan miedo, no temas, la carta indica que, si pones fuerza, luchas y te enfrentas con toda la voluntad combativa, tú sales airoso del problema, esto no descarta que tendrás que hacerlo junto a ayuda médica, pero en el fondo recuerda que el éxito depende más de tu actitud que de tu entorno. Si actualmente no tienes ningún problema ni síntoma, la carta simplemente indica que tienes perfecto estado de salud. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, 10 de bastos. A pesar de esa necesidad que sientes en tu interior, ten confianza, tu deseo se cumplirá, aunque tampoco será de forma inmediata sino en un breve espacio de tiempo. Sigue confiando y esforzándote en pro de lo que quieres. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, paje de espadas. En tiempo, entre 4 y 6 meses. Debes actuar de manera lenta. Debes analizar en profundidad tus pensamientos y sentimientos antes de actuar. Si a tu pregunta. En relación a tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, 3 de espadas. Si a tu pregunta. En tiempo, alrededor de 4 meses. Si, finaliza con esta circunstancia. Si tu pregunta se relaciona con comenzar de nuevo la contestación es un si definitivo, pero hazlo dentro de un par de meses como mínimo. En relación a tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, reina de copas. Si a tu pregunta. Alrededor de 3 a 4 meses. Mujer positiva aparece en tu vida. Esta persona es muy positiva. Matrimonio, vida de pareja, que te proponen. Persona en la que puedes confiar. Esta mujer te quiere sinceramente. No, no te engaña tu marido. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, el emperador. Buen momento para las cuestiones de dinero. Aumento de ingresos. Si a tu pregunta. En tiempo unos de 3 a 4 meses. Puedes confiar en esta persona. Tira adelante con esa inversión. La persona en la que piensas es positiva. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, reina de pentáculos. En tiempo, entre 7 y 10 meses. Si completo a tu pregunta. Procedes adecuadamente. Tienes la suerte cerca. Cambio de ciclo próximo para bien. Una mujer muy positiva influencia tu labor. Proyecto muy interesante. Puedes aceptar esta proposición. Un abogado, mujer, actúa muy positivamente a tus intereses. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, el 5 de copas invertida. De 5 a 6 meses de tiempo. Es posible, aunque no seguro. Depende de otros factores. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, 3 de espadas. Sí a tu pregunta, pero de manera algo lenta. En tiempo, alrededor de 4 meses. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo sagitario hoy. La guz, invertida. Los atributos de esta runa son el agua, la fluidez, la red de emociones y relaciones. En ella actúan poderes invisibles, poderes que nutren, moldean y conectan pero que no son palpables. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Que no te aventure en el tema consultado, no es el mejor momento para ello. Necesitarás evaluar y comprender mejor el asunto que te preocupa en estos momentos. No uses excesiva energía en ninguna situación. Se percibe que carecerás por el momento de las necesidades emocionales y afectivas que deseas, el despertar de la parte intuitiva o lunar de tu naturaleza no está operativo ahora. Esta es una runa que indica un profundo conocimiento, la guz aconseja que reflexiones y que no intentes cambiar la situación por ahora, ya que no verías el éxito esperado. La guz representa la relación entre tu personalidad y tu verdadera naturaleza, una unión sagrada que no florecerá en estos tiempos. Terminamos hoy Sagitario con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Vanesa. Antes de tomar la decisión, pregúntate, ¿de qué manera me acerco más a mi misión divina? ¿Cómo me alejo de ella? ¿Debo ir por aquí o por allá? Te preguntas. Un día, estás seguro de tu decisión. Al día siguiente vuelves a cuestionarlo. Esta indecisión se sanará al enfocarte en el propósito de tu vida divina. Incluso si no estás seguro de la naturaleza exacta de tu propósito, si sabes qué implica lograr la paz para ti y para los demás. Basado en esto entonces, ¿qué decisión te trae más paz? Si todavía no estás seguro, pídele a Dios y a los ángeles que te ayuden más. ¿Puedes preguntarnos, qué decisión ayudará a la mayoría de las personas? Esta es una base maravillosa sobre la cual hacer tu elección. A veces, la ruta más fácil es la que te lleva más lejos de tu propósito divino. Entonces, tu indecisión puede provenir del temor a hacer olas o de la incertidumbre sobre tu futuro. En tales casos, se justifica un cambio gradual. Poco a poco, introduce la nueva dirección en tu vida cotidiana y aléjate despacio de tu vieja dirección, lentamente. De esa manera, no te asustarás, estarás más abierto a escuchar la guía de Dios, y sentirás nuestro amor. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Sagitario, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.